Muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. La idea es mostrarles, o hablarles más bien, acerca de los hooks. ¿Y qué son los hooks? Básicamente son porciones de código que podemos ejecutar antes o después de la ejecución de nuestros escenarios. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué me sirve? Básicamente les sirve para crear las precondiciones necesarias para la ejecución de sus test. ¿Esto qué es? Por ejemplo, digamos que tengo un caso donde yo necesito hacer una compra, ¿cierto? Para hacer la compra necesito tener un cliente. Pero yo no quiero gastar mi tiempo creando un cliente a través del UI porque ya tengo otro caso que ya hace eso. ¿Sí? Entonces para ahorrar tiempo, yo lo que puedo decir es antes de que se ejecute ese escenario que requiere un usuario creado, yo puedo, una, o conectarme a una base de datos e insertar los datos, que eso lo haría en milisegundos, o podría llamar un API REST que igualmente me cree el usuario y solamente yo antes de hacer la navegación de la compra ya tendría mi usuario creado. Y finalmente, yo quisiera eliminar ese cliente, ¿cierto? Digamos que ténganlo en cuenta que esto no es parte del test, son condiciones o son cosas que se deben dar antes, pero no es como tal parte del test, no es su objetivo como tal crear un cliente, sino hacer la compra. Que requieran el cliente es otra cosa. Entonces es como tratar de descubrir cuáles son las precondiciones que tengo que hacer, que las pueda hacer de otra manera o de delegarlas hacia, hacerlas de otra manera y de esa manera hacer más rápido mis test. Eso básicamente son los hooks. Entonces en JUnit tenemos algo llamado como arroba before, creo que es, y el setup, es como el setup, perdón, que es como el arroba before que vamos a ver ahorita, donde yo preparo los datos, borro variables, inicial y sustancias, y finalmente en el tieredown elimino todas esas cosas que cree. ¿Listo? Entonces Cucumber nos permite usar dos anotaciones, una es arroba before, que es aquella que se ejecuta antes de cada escenario, y el arroba after, que se ejecuta después de cada escenario. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarle acá un ejemplo de esto, va a crearme acá una carpeta llamada hooks, un package. ¿Listo? Dentro de ese package yo puedo crear varias clases. La idea es que ustedes puedan separar y distinguir, por ejemplo, una clase que me permita conectarme a la base de datos y hacer todos los borrados de clientes o, qué sé yo, o creación de estos. Y poder separarse en diferentes clases para que les quede un poco más organizado. Entonces digamos que aquí vamos a hacer algo que sea Clean Database. Digamos que esta clase se va a encargar de toda la limpieza de la base de datos. ¿Listo? Ahora bien, la anotación que les decía era el arroba before. Si se dan cuenta, tengo la de JUnit y la de Cucumber. ¿Listo? Entonces vamos a usar claramente la de Cucumber. Pero el concepto es el mismo. Entonces digamos que aquí también se basa mucho Cucumber para hacer esto. ¿Listo? Va a crear un método estático que se llame before hook. ¿Listo? Para mostrarles cómo es que funciona. Eso va a ser un void. No retorna nada. Y vamos a simplemente meter un syssetout print. Y vamos a poner before hook. ¿Listo? Ahora bien, vamos a usar el siguiente. Que es el after. Recuerden de usar el de Cucumber. ¿Listo? After. Y acá. After. ¿Listo? Ahora bien, yo ejecutar. Si se dan cuenta, tengo dos features aquí. Digo, perdón, tengo un feature y tengo dos escenarios. Recuerden que esto se va a ejecutar antes de cada escenario. Si tengo 50 escenarios, pues 50 veces voy a ejecutar esta arroba before. Y finalmente, 50 veces el after. Esto básicamente funciona. No sé si de pronto han visto lo del bloque del trycash. Que tiene una sentencia que es el finally. El finally, independientemente de si se ejecuta el try. El try. Y entra el cash o eso. Siempre se va a ejecutar ese bloque de código. Entonces, esto es como un seguro. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros vamos a hacer una compra. Pero, creamos el usuario, pero el test falló. No se obtuvo el resultado esperado. Pero a nosotros nos interesa limpiar la base de datos antes del siguiente escenario. Entonces, eso es como un segurito que no me importa el estado en el que haya quedado el test. Entonces, siempre me voy a ejecutar porque necesito mantener el ambiente en un estado neutral. En un ambiente propio para los siguientes test. Que eso no puede afectar. Entonces, esto me parece que es súper importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Voy a poner un breadpoint y se van a dar cuenta que, según la teoría, lo que les digo, tengo dos escenarios. Sería ejecutar dos veces el array for, dos veces el after. Y vamos a comprobar eso. Saca la hard debug. Ahí arranca el primero. Si se dan cuenta, entró. ¿Por qué? Porque se está ejecutando el primero. ¿Listo? Antes de la ejecución, lo llamo. ¿Listo? Y ahora empieza el test. Abre el browser. Abre el browser. Y ahí navega. Y falla el test. No sé si se dan cuenta, ¿no? Pero, a pesar de que falló el test, entró al after. ¿Listo? Y hace lo que tiene que hacer. Segundo test. Al row before. Excelente. Ahí ejecutó el test. Es súper rápido. Y ahora el after. ¿Listo? Y acá tenemos. Vamos a ver si. Acanzamos a ver acá. En la consola. Pues, claramente el system not print de cada uno. Que se ejecuta. Entonces, independientemente del resultado que tengamos fallido. O que sucedió bien. Se van a ejecutar estos dos métodos. ¿Listo? Ahora bien. Ustedes dirán. Bueno. Yo quiero. Hay ocasiones donde tenemos escenarios. Donde solamente queremos que se ejecute. Un específico hook. O un grupo de escenarios. Donde solamente se ejecute un específico hook. Para eso podemos usar. Los tags. Que eso lo veremos en el siguiente. En el siguiente. Video. Pero, por ejemplo. Yo puedo taggear mis escenarios. ¿Esto para qué? Para poder agruparlos. En una suite. Si yo quiero específico. ¿Listo? Entonces. Voy a poner acá. Como para que sea diferente el nombre. Y acá voy a poner foo. ¿Listo? Ese es mi tag. Entonces acá. Yo puedo decir. Que. Este arroba before. Que tengo acá. Se ejecute solo. Solo. Para aquellos que tengan el. Tag arroba algo. ¿Listo? Perdón. Para mí es el algo. Pero. Es foo. Siempre uso algo para cualquier cosa. Pero. Seamos. Y no tengamos todo igualito. Before. Foo. ¿Listo? Entonces como les decía. Acá lo que vamos a ver es que. Solamente se va a ejecutar una vez. Este. ¿Por qué? Porque se ha anotado con la anotación. Arroba. Foo. Y solamente un escenario que tiene foo. Si yo tuviera. Vuelve. Les digo. Si tuviera otro escenario. Con arroba foo. Pues para estos dos escenarios. Se ejecutaría. Ese. Ese hook. ¿Listo? Entonces aquí en este caso. Solamente sería una vez. Y vamos a ver si es verdad. Para ese escenario. Como. Serían ejecutar. Los tres hooks. ¿Verdad? Si. Claramente. ¿No? Porque se ejecutarían los normales. El arroba before. El after. Y. El arroba before. Con el tag específico. Aquí. Fue el primero. Ahí fue allá. Entró el after. Del primer escenario. Y si se dan cuenta. No entró a este de acá. Vamos con el segundo escenario. Que vendría. En teoría. Ahí debería estar ejecutando. Este de acá. ¿Listo? Porque entró a. A ese. Y el segundo. Se ejecutó. Entonces. No es que él esté ejecutando. Eso en orden. A mi parecer. Él ejecutó primero este. Segundo este acá. Y después este. Por eso fue que en el segundo escenario. Vimos que entró. A. Arroba fu. ¿Cómo podemos comprobar eso? Entremos acá. Al dos. Que es el que tiene los. Los. Los tres. Incluido el del fu. Porque está taggeado de esa manera. Y vemos. Before hook. Fu. Y los dos que siempre se van a ejecutar. Aquí solamente vemos dos. Y aquí pues. Tenemos más luck. Pero aquí podemos ver. Before. Y after. Listo. Y eso es básicamente. Lo que nos permite. Hacer los hooks. Bueno muchachos. Eso era lo que les quería mostrar en este video. Si les gustó. No olviden darle like. Compartirlo con sus amigos. Y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!